Yo por Hugo Lombardi cobré, pero dos pesos. Cállate. Te lo juro. Guadaña nace de una promesa que me hicieron de que yo iba a ser un personaje que era el de anestesia. Ajá. El que hizo Andrés Parra. Sí. Entonces me lo ofrecieron a mí, yo creo que vieron a Andrés Parra, se lo dieron a Andrés Parra y nunca me dijeron nada a mí. Entonces yo quedé en el aire. Hugo Lombardi, rematamos el reto. Bombi. Chau a todos. Un saludo desde París. No sé si ya les conté que fui a París. Chau, mis amores. Evaristo Rendón, sin bigote. No, yo le digo una cosa. Si usted, por ejemplo, usted me dice a mí, vea, vea, yo le digo, si usted, por ejemplo, quiere que yo a usted, por ejemplo, lleve esas gafas. Allá la prendería. Yo le vendo esas gafas. ¿Usted cuánto está pidiendo por las gafas? 100 mil. Bueno, le doy 70 y dése por bien servido. ¿Qué se sintió hacer Evaristo riéndose de Hugo Lombardi? Por Dios, qué ruanazo. La mejor experiencia de la vida. Yo creo que para un actor, verse y burlarse de uno mismo, eso es algo tan gratificante. De verdad fue una vaina. Me encanta esa escena. Bienvenidos a The Corner TV, capítulo de estreno y el público invitado. ¡Qué maravilla, genobre! Me encanta cada ocho días. Usted nos puede ver por YouTube. Pásela rico. ¿Dónde está hoy? ¿En el trono mayor, papito? ¡Ay, lo cogí en el trono! Tranquilo. ¡Qué asco, qué puerco! Hoy tenemos un invitado de esos invitados, papi, que da de qué hablar. Una historia brava. Pero antes, quiero saludar a una de las casas de The Corner TV. Tazón refinado, papito. Venga y se prueba esta comida con todos los fierros. Hay una posta, tranquilo, ¿no? ¡Ay, ahí sí la volteo a ver! Una posta cartagenera que se hacen acá una belleza. Y el invitado de hoy, yo voy a contar algo. Crecí, una persona muy joven, ¿no? Crecí viéndolo. Me gustaban casi que todas las novelas que ha sacado. Así que para mí es un honor presentar a un amigo de Vieja Guardia, ¡mi querido Julián Abango! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Vieron? ¿Uní quédeme en la esquina? Soy tu fan. Juli, ¿bienvenido? No, no, no. Muchas gracias. The Corner. Papi, el man ya le vota el inglés, ¿no? The Corner TV. The Corner. Inicios. Ya ha pasado una... ¿Cuántos años de carrera ya? 96. Póngale a 2026. Son cuántos? Casi 20 y pico de años de 20. Venga, hagamos las cuentas. Pueden ser 30, ¿no? Casi 30 años. Casi 30 años. 28 años. Voy pa' 30. Vas pa' 30 años. Yo quiero empezar tocando temitas rápidos. Primer papel de Julián pa' que te acuerdes. Me acuerdo, tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Siempre o televisión yo hacía de un gomelo. Se llamaba Juan Diego Ramos Perfecte y Huevón. Tú eras el gomelo... Ya me acordé que era el huevón, el gomelito, que una vez lo pillaron allá en el baño. En el baño y se les cayó esa vaina, se les desbarató. Mira la época. Acá están pillando la edad del tigre, ¿no? Pa' que vean el nivel. Ya la cagaste. ¿Qué se sintió grabar en esa época, arrancar tu carrera versus ahora, como está todo el nivel de ahorita de Julián, que eso para conseguir esa entrevista fue larga? No, yo creo que había una mística muy especial. Hoy las cosas sin perder calidad se hacen como mucho más producción, producción, producción. No hay tanta mística. La mística hacía un poco lentas las producciones. Y además eran producciones que se tomaban más tiempo de hacer. Hoy en día no dan puntadas. Papi, arranquemos, chao, chao. Vamos, piu, que hubo aquí. ¿Cómo es tú, me entiendes? Montamos en 15 minutos. 15 minutos. 15 minuticos montamos. Y siento que la inmediatez ahorita es súper clave. Claro. Obvio, Bobis. Nacido en... Bogotá. Tú eres bogotano. Sí. Pero ¿bogotano chirriado, bogotano gomelo? Bogotano con papá paisarolo, papá de Manizales que lo trajeron a vivir a Bogotá muy temprano. Entonces es un paisarolo. Venga, Juli, ¿estudiaste algún tema que tenga que ver con el tema, medios o cómo fue la vaina? Yo empecé estudiando publicidad en la Tadeo y terminé estudiando mercadeo y publicidad en el Politécnico Gran Colombiano. ¿Por bueno aplicado o cómo fue ahí la vuelta? Diga la verdad. No terminé nunca. No jodas. No, nunca me gradué. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Cómo arrancó la televisión? Yo estaba trabajando ya en publicidad. Me iba muy bien en publicidad. Ya la carrera estaba enfocada. Y le golpeé y quiere hacer un casting. Y yo, bueno, sí, un amigo mío que sí quería presentar un programa de cine. Se llamaba Cinescape. Entonces yo recomendaba películas, sacaba la carita feliz, carita triste, dependiendo de la película. Y entonces pues lo presenté yo sin ningún... Pues como por hacerle un favor a un amigo. Me dijo, ¿y quiere actuar? Y yo... ¿Ah? ¿Cómo hay que quiero actuar? ¿Cómo me estás preguntando? Oiga, ya está buena la historia. O sea que tú arrancaste de puro chiripazo en el tema. Yo nunca he estudiado actuación ni nada, sino... Me gusta hacer personajes. Siempre me ha gustado. Yo no puedo quedarme... O sea, venir a Barranquilla. Me imagina los personajes que hay aquí. Cada que usted se encuentra, el que sea, es mejor personaje que el anterior. Como háblanle. Joder, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven, tírenme la liga, ven. No, pero ¿qué está pasando? Voy a arrancar más a meterme en personaje suyo, ya que me toca el tema. Un personaje donde usted era el galán de galanes. Si no estoy mal, me voy a equivocar, no sé, creo que fue en Perroamor. ¿O cuál fue el que era? ¿Existía cabello? Enfoquenme la... Enfoquenme la... Enfoquenme la... Enfoquenme la... Oiga, vale, pero respeto. Oiga, esa época de Perroamor, cuente un pedazo. Galán. No, 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 galán, galán, sí, de pelo abundante, melena, ¿no? No le podían salir a uno barros. Esa es una cosa que siempre me llamó la atención. El protagonista tiene que estar muy pendiente de sí mismo y de su belleza. Y a mí eso me sacó corriendo. Pero bueno, el momento que estamos aquí grabando un programa, hombre, Pedro, por favor. Peter, eso... Enfoquenme a Peter, Peter, colabórenos, por Dios. Le podemos bajar, estamos aquí. Dos rayitas, gracias. De verdad. A la gente que es así atrevida, ¿no? Es bellísimo. Anécdota de Perroamor, que le sepa, que recuerde usted. Una anécdota de Perroamor. Más que anécdota, Perroamor fue una cosa muy... Como muy fuerte, porque el man estaba con muchas mujeres. Entonces eso generaba que la gente malinterpretara y se volviera como... Como que lo vieran a uno como el personaje. O sea, que te insinuaban que tú eras perro en la vida real, pues. Claro, no, pues como cuando hice Hugo Lombardi. Que ya voy para allá. Que yo me imagino que tendrá muchas anécdotas fuera de Hugo Lombardi. Lo bueno es que yo he hecho otros. También me quieren ver como Guadaña. Hay otros. Porque quedarme solo con Hugo Lombardi no me hubiera gustado. Salto de Perroamor, salto al inútil. Creo que era Martín Martínez. Martín Martínez. ¿Cómo me dice en estudio? Fernando Fernández. ¿Por qué hizo eso? Y Rodrigo Rodríguez. Eso tiene sentido para mí. El inútil, un tipo de 30 años, que ya se les va a quedar a vivir a los papás en la casa. Y le dan un ultimátum de usted consigue con quién casarse o se va de la casa. Conoce una niña muy chévere, no sé qué. ¿Ruby? No. ¿Cuál era? Ah, no, a la hija, a la hijastra de Miranda. Sí. Entonces conoce la que hizo Manuela. Entonces la conoce y cuando va a la casa, baja por las escaleras. Y se encuentra la madrastra. Que fue su primera novia. Cuando él tenía 18 años, se enamoraron y ella lo dejó. Y él quedó vuelto nada. Por eso es un tipo rumbero. Porque está la vida, lo defraudó el amor. Ustedes no creen en el amor. Pobre hombre. Vamos pa' Betty la Fea. Yo acá pregunto algo porque todo el mundo quería hablar del personaje. Y acá te voto preguntas rápidas. ¿Te imaginabas que Hugo Lombardi iba a tener el impacto en Colombia? Para nada. Para nada. Esa era una novela de experimento que estaba haciendo RCN. Ellos no le apostaron a eso. Pero para nada. Fue simplemente una novela como por cambiar. Que sea fea. Pero nada en especial. Ellos no creían. Y Fernando Gaitán apostó que eso era lo que necesitaba la televisión. Y le dijeron, bueno, bueno, listo. Sí, ok. Haga su novelita como usted quiera. Ya, pero... Y a mí me dijeron que yo venía de hacer Perro Amor. Imagínate que tú venías de hacer el Perro Perro de Colombia. Y querían que hiciera más personajes de esos. Y les dije, no, yo quiero hacer esto. Fui, luché, guerríe a ese personaje. Porque yo sabía que yo lo podía hacer y que podía romper al perro. Y lo rompiste de una forma, ¿no? Yo necesitaba romper ese perro porque yo iba a ser el perro de por vida. Anécdotas de Hugo Lombardi. Hugo tiene de todo. Hugo fue que lo llamen a uno de Checoldovakia a hacer una entrevista. Y no haya un traductor. O sea, es una entrevista en Checoldovakia y uno... No, yo te hablo inglés por ahí, apurado. ¿Qué es? Guas. Bé. Uu. Chao. OpenEnglish.com. Clases en vivo. Yo cuando empecé a ver que llegaban noticieros de todas partes del mundo, yo dije, ¿por qué esto está llamando tanto la atención? ¿Qué está pasando? A todos nos cogió por sorpresa. Tú miras el elenco y es un elenco que no es un elenco ganador. Ahí no habían estrellas rutilantes. Todo el mundo como emergente. Habían hecho algunas cosas. Pues yo había hecho Perro Amor, pero Jorge Enrique había hecho varias cosas también, pero nadie era... El chachavos, el capo, el... Yo acá meto esta pregunta porque toca hacerla. Cuando vuelve Betty, que por cierto dentro de poco va a haber lanzamiento de la temporada por Amazon y toda la vaina, esperemos que Amazon nos patrocinó. Mentiras, no va a pasar, pero ¿tú creías o te imaginabas que te iban a volver a llamar para una temporada de Betty? Nunca, nunca. Betty estaba enterrado, digo, y Hugo estaba allá en el sótano. Yo lo sacaba de vez en cuando cuando... Haga como Hugo, venga, haga, haga, y yo... Boom, bombi, y ya. Y fue impresionante volver a... Yo pensé, ¿cómo voy a hacer a Hugo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo cambia? ¿Qué? Nada. Ese Hugo ya se va solo. Eso ya se va solo. Se va solo. Las ganancias. Un Betty la Fea de presupuesto que tú acabas de decir regular, o sea, estamos hablando de que era un programa de una apuesta, pues ojalá les vaya bien, versus lo que hizo. ¿Cómo eran... Si eran bien pagos el tema de actor en esa época? ¿Cómo era la historia de... Yo venía de ser un protagonista y me dijeron, me dijeron, usted quiere este papel, no hay plata, y yo por Hugo Lombardi cobré, pero dos pesos. Cállate. Te lo juro. O sea, que eso es una buena anécdota, mira, o sea, lo que tú, lo que te pagaron por Hugo Lombardi, más lo que hizo en sí Hugo Lombardi en Colombia, pues. Sí, cuando se hizo la renegociación para hacer Ecomoda, en ese momento que se hizo una... Sí, la vimos también. Ahí sí pude cobrar buena plata, pero yo durante todo, Betty, pero pues yo dije, pues yo me busqué esto, yo no... ¿Igual te lo disfrutaste? No, pues ¿cómo? Y ya 20 años después estuvimos en París. Él fue a presentar una colección en la Semana de la Moda de París, Hugo Lombardi. Prepárense porque llegó la magia, llegó la luz a París. Le dije a la modelo que se pusiera el magente eléctrico, pero no, se puso el rosado pétalo. A mí me va a dar algo. ¡Huguito! ¡Huguito! Semana de la Moda en París, prepárense, porque voy con mis colecciones a deleitar. ¿Cómo se logra eso actualmente? ¿Cómo logran esa negociación para poder meter a Hugo Lombardi en una Semana Real de la Moda? Amazon es muy poderoso, me di cuenta, porque a mí me dijeron, tú te irías a París en marzo a presentar una colección y yo, sí, pero dije, ¿cómo van a hacer eso? Eso es imposible. Nada es imposible. Cuando, pum, viajamos. Giselle Velasco se llama la creadora de todo eso y la que llevó a cabo todo y logró que estuviéramos allá todos una barraca. ¿Cuál de los personajes extrañabas tú más de Betty la Fea volver a verlo actuar junto a ti? Freddy, Freddy. Freddy a mí me encanta. Freddy y Patricia. Julio, Julio, es una cosita. Acá lo tuvimos a Julio. Recuerda la entrevista, por favor. Acá está Lorna y a Julio hablando un poquito también del tema. Amigos suyos, pues. Muy amigos. Lorna la adoro. Así me parece un talento impresionante. Y Julito. Y Julito, no. Hágame el domicilio. No, no, no. No, y pues Betty tiene mucho, mucha gente. Pues Betty, Betty, Ana María, pues no. ¿Qué Ana María? Le calla la boca a... Ven, ven. Hágale cervecita con confianza. Muchas gracias. No, pero me da una respuesta contigo. No, cómo te delicaste, hombre. Salud. A la, contigo a la salud. Mucha belleza. Bueno, esa es cortesía, por cierto, de mi gente. De sazón refinado, ¿no? Con todos los fierritos. Antes de pasar a otros personajes, viene un reto suave. Cinco cosas que yo no sé de Julián Arango. Cinco cosas. De las cinco a la uno, las que se acuerde. Cosas que no sepamos de Julián que usted de pronto tenga, güeros. Número cinco. Hago collage. No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. Hago mucho collage. Mucho, mucho, mucho. Porque me ayuda a romper los esquemas. A que no toca hacerlo bien. Cuatro. Me encanta la fotografía. Tienes una cuenta en Instagram de solo fotografía, creo, ¿no? Sí, no la nutro mucho, pero me encanta la fotografía. Es algo que es como una meditación. Tres. No sé qué hubiera sido mi vida sin el fútbol. Fanático al fútbol. Fanático. ¿Y hincha de qué equipo? Soy hincha de Millonarios, de la Selección Colombia. La Selección Colombia me produce algo muy grande, muy grande. Los equipos que me han tocado de Selección Colombia, pues el pibe, James, ¿no? Y Lucho Díaz. O sea, lo he visto todo. Ahorita voy con preguntitas por ese lado, pero terminamos. Dos. No estoy durmiendo muy bien. Ah, carajo. Gracias. No van a echarle puya ahora de Corner TV. Aquí es donde cancelamos entrevista. Nos vamos. No entendí. Nos pegamos una fiesta de eso y después lo contamos. Uno de las cosas, de las cinco cosas que no sabemos de Julián que se le ocurra. Fui muy feliz yendo al concierto de Karol G con mi hija. Vaya. ¿Cómo se siente un Julián? No, hija de 14 años. Nos fuimos los dos solos a vernos a semejante monstruo, porque déjeme decirle. Caballo. Qué mujer sota tan impresionante. Si nos está viendo, que yo sé que Karol G nos está viendo en este momento. Karol, gracias por ese concierto en Bogotá, el del día sábado. No, impresionante. Una experiencia. Brutal. Con mi hija, además. Ella feliz, distrazada, con su sombrero. Súper Karol Giana, completamente. Quiero pasar a un personaje muy querido también, muy Guadañoski. El que lo entendió, lo entendió. ¿Cómo nace Guadaña? Guadaña nace de una promesa que me hicieron de que yo iba a ser un personaje que era el de Anestesia. Ajá. El que hizo Andrés Parra. Sí. Entonces me lo ofrecieron a mí, yo creo que vieron a Andrés Parra, se lo dieron a Andrés Parra y nunca me dijeron nada a mí. Entonces yo quedé en el aire y yo llamé. Yo nunca llamo. Yo llamé. No, no bodas. Oye, ¿qué pasó? Me dijeron, no, 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 tú me dijiste que no podías. Entonces yo dije, no, pues me tienes que dar algo, yo tengo que estar en el cartel de los sapos. Me tienes que dar algo. No, no hay nada, no, no hay nada. No tengo además plata para darte, no, no. Yo no importa. Entonces, bueno, déjame y miro a ver qué. Y me llama y me dice, mira, hay la mano derecha del duro de los duros. Y yo, ¿quién va a ser el duro? Robinson Díaz. Dame, no tengo plata. Y yo, bueno, no importa, dale. Y me dieron un personaje que no hablaba en los primeros capítulos. Yo solo decía, sí señor, no señor, listo, allá nos vemos. Claro que sí, yo se lo llevo. Patrón, ya llegaron. Y me escribieron 20 capítulos a Guadaña. Exclusivos. Es que de por cierta va otro reto también más adelante porque quiero mirar la versatilidad de Julián en el momento de sacar personajes. Pero, ¿algún recuerdo de Guadaña, cariño, alguna vaina especial? No, la grabación, toda la grabación del cartel de los sapos. Porque tú miras uno por uno los actores y las personas con las que grabamos el cartel de los sapos. Manolo Cardona, Diego Cadavid, Juan Pablo Raba, Flaco Solórzano, César Mora. Era un club, una tropa. Vivíamos en una finca porque ahí grabábamos. Entonces, mientras unos estaban grabando, otros estaban jugando microfútbol, piscinita, cervecita. Eso no lo cuentan, ¿no? Eso no lo cuentan. Un planzazo, un planzazo. Y fuera de eso, ir a actuar a hacer... Aguadaña. Van y me regalan a Aguadaña en la vida. No. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pul. ¿Cómo carajos nace Evaristo? ¿Cómo es este tema puntual que te botan un Evaristo? Yo creo que te sirvió mucho que tu papá sea paisa, me imagino. Claro, claro. Y tiene mucho de mi papá en la parte física, no como personaje, sino el parado, como la forma, como la mamadera de gallo, como la forma de ver la vida. No cuando trata mal a la gente, porque mi papá es un bacán, pero sí tenía algo cuando era mamador de gallo y cuando se creía como muy chistoso. Con su morosito y su cosa acá y su mechón. Lo quiero mucho, lo quiero mucho a Evaristo, Evaristo muy divertido, además, porque yo le camellé a ese Evaristo durísimo, durísimo. ¿Te imaginabas que iba a tener ese palazo? No, 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 porque a mí me controlaron mucho en la mamadera de gallo, pues los chistosos eran Juan Pablo y, no, los que se iban a robar el show, Robinson, Ramiro, ¿no? Ese estilo de personaje. Pero lo chévere fue darle ese toque. Hubo un momento, Evaristo se enamoró y tú a la vuelta y le rompieron el corazón, lloró. Le vieron, le vieron corazoncito. Yo remato este pedazo de Evaristo, ¿qué se sintió hacer Evaristo riéndose de Hugo Lombardi? Por Dios, qué ruanazo. La mejor experiencia de la vida, yo creo que para un actor, verse y burlarse de uno mismo, eso es algo tan gratificante, de verdad fue una vaina, me encanta esa escena. Es una escena que mostraré durante toda mi vida porque de verdad me siento muy orgullosa de él. Bueno, va el retico, ¿preparado? En estos retos voy a tirarle cinco cartuchitos, ya estamos ahí rematando de córner, cinco cartuchos para rematar. Este reto es de personajes, yo le voy a decir personaje y usted vota tres, cuatro segunditos del personaje, vamos a ver la improvisación de Julián al momento en que vote. Es que es un reto raro, pero ¿le parece? Sí. Arranquemos con Guadaña, ¿cómo se vota un Guadaña? Con quien peleó, que son los muñecos veos. La pita. Wow, 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 wow. Le voto, voteme un perro amor, ¿cómo era un perro amor ahí? Acá pasó una viejota buena, ¿cómo actuaba el man ahí? Ya, te tira, te tira, te tira duro. No, él era muy seguro, muy seguro. Él la tenía muy clara. Estaba a la fija, todo le caía. Sí. Tris. Vámonos con una versión de tiempos difíciles. ¿Qué le pasa, viejo? Me parece unbelievable. Weón, en serio. ¿Cómo así que vamos a ir al difícil, weón? Weón, es una mierda. ¿Cómo así, weón? En serio, me jura por Dios, wow. Por un par de A. Este me lo han preguntado por redes, el abuelo. No sé por qué le gusta verlo a usted como un abuelo, que tiene stand-up comedy por Netflix, que eso es algo que se nos va a ocupar. Así, gente viviente de Bogotá, gente, gente, gente bien, carajo. Que ya quedan muy pocos, porque ahora todo el mundo se cree que es gente bien, no tienen abolengo, nunca gatearon en tapete, gatearon en baldosa. Se les nota porque las rodillas están peladas. Usted quiere saber si alguien es divinamente, mire las rodillas, ahí usted sabe si es, entidad y te olor. Ewaristo Rendón, sin bigote. No, yo le digo una cosa, si usted, por ejemplo, usted me dice a mí, vea, vea, yo le digo, si usted, por ejemplo, quiere que yo a usted, por ejemplo, lleve esas gafas, allá la prendería, yo le vendo esas gafas. ¿Usted cuánto está pidiendo por las gafas? 100 mil, bueno, le doy 70 y dése por bien servido. Hugo Lombardi, rematamos el reto. Bombi, chao a todos, un saludo desde París, no sé si ya les conté que fui a París. Chao, mis amores, chao. Bueno, aplausos digitales a mi querido, cha belleza. ¡Ay, hermoso! Sublime. Voy rematando de córner con esto, preguntas rápidas, y obviamente me despide cámara porque ya estamos rematando de córner, preguntas rápidas, ¿arriba o abajo? Arriba, no. Arriba, hamburguesa o perro. Hamburguesa. ¿Que quede campeón millonario de la Libertadores o Colombia de la Copa América? ¡Colombia! Tranquilo, ¿rubias o morenas? Morenas. Escojame un personaje de todos los que usted ha hecho con el que se podría quedar si solo pudiera elegir uno. Con Joaquín Salabarrieta de la Pola. ¿Tu preferido? Sí. ¡Ah, carajo, pedazo! ¿Cómo era la vuelta? Venga, Pola, venga, le digo, sé qué estaba haciendo allá con el señor, ¿cómo le ocurre? Venga para acá, Pola, mire, las cosas en la vida tienen que hacerse de una manera, es de por allá, de donde usted... ¿Cantando bien, hermano? Sí. Yo la cogí de una, rechala, joder, puta. Y remato con esto. ¿Tienen esta cámara a Julián antes de universidad, a un Julián que está emprendiendo, a un Julián que probablemente hoy no tiene trabajo, que está intentando algo y no le sale? ¿Qué le diría a usted a un televidente que está viendo de Corner TV en este momento que ve la entrevista suya hoy? No, que no, no la dejen caer, que sigan, que tengan rigor con lo que les gusta, su pasión, desarrollenla de verdad. No dejen caer eso, porque eso es una mina que ustedes tienen ahí. Si hay algo para lo que usted es bueno, para lo que le gusta, sea lo que sea, no deje de trabajar en eso todos los días de su vida. Es la única forma. Pito, yo remato, acá me siento al lado, ya acabé la entrevista, pero tenemos obra de teatro. Bueno, ¿Usted no quiere que le digan a Stand Up Come? No, no, no quiero yo, no, sino que es que para qué le pongo ese problema a los colombianos, es que les cuesta trabajo decir Stand Up Come, para bien o para mal, o sea, no importa, pongámosle monolo. Listo. Mejor. Julián Chou. Julián Chou. Julián Chou. Por los lados. ¿Qué dice Julián Chou? Es Julián Chitou. Es con la U. Julián Chou. Ahí va. Dos funciones. Dos funciones. 20 de abril. 6.30 y 8.00 pm. Teatro de la Universidad del Atlántico. Esto es Barranquilla, si usted está acá en Barranquilla, yo quiero que usted remate, porque va a encontrar personajes, va a encontrar, me gustó muchísimo esta vaina de lo del estándar, ¿cómo es? Hablar, hablar de cómo es hoy en día el humor, de lo sensible que está la gente cuando uno dice algo que supuestamente en los años 80, donde yo crecí, era chistoso, hoy en día no es tan chistoso y la gente es como, uy, se delicó. Uy, no, se delicó. Se delicó. Se delicó. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo habla la gente, cómo dice la gente stand-up y voy a hablar de una cosa que me viven diciendo que me haga y es que me ponga, que me ponga y que me ponga. Y yo no me voy a poner. Javi, no, usted está en el grupo de Daniel Samper también. Eso. La asociación de Calvo. Sí. Danielita. Calvo sin fronteras. Calvo sin fronteras, sí, señor, ahí estamos, ni más faltaba. Yo remato con algo. Papi, despídame la cámara de Corner TV. ¿Eso no era de 15 minutos? Nos fuimos de media hora. Papi, yo le mando las 300 barras. Estamos en el aerodinador de la tarde. Tranquilos. ¿Cómo la viste, no, papito? No te preocupes. Remate de Corner TV, Juli. Bueno, a toda la gente de Corner TV les mando un abrazo muy especial. Soy Julián Arango, si está en Barranquilla, 20 de abril, nos vemos. Un abrazo. Fortes y mal para que le vaya bien. Chao, mis amores. Chao. Chao.